Cuando uno piensa en hipnosis, y en hipnosis apuntada a mejorar la calidad de vida, inmediatamente piensa en nuestro invitado, porque nos ha visitado en muchas ocasiones, es casi que un uruguayo más, el hipnólogo brasileño Fabio Puentes está con nosotros. ¿Cómo estás Fabio? Bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Bienvenido aquí. Muchas gracias. Yo hace 25 años me fui de acá de Uruguay. Caí en San Pablo, y comencé a trabajar en el hospital de clínicas de San Pablo, que es el complejo, diríamos, de la salud más grande de América del Sur. Y hoy nos hemos practicado hipnosis, y hoy tenemos esa posibilidad de traer aquí a Uruguay un curso de formación en hipnosis clínica, para, como tú dijiste, mejorar la calidad de vida de las personas. ¿En qué momento se usa la hipnosis clínica? ¿O en qué patología? ¿O en qué momento de tratamiento? ¿Cuándo se aplica? Yo uso personalmente en anestesia, en dolor y en miedo. Justamente en clínica, porque, por ejemplo, un uso normal es colocar pacientes dentro del resonador magnético que sufren de caustrofobia. Entonces, o entran sedados o entran con hipnosis. Lo otro es en cirugías. La semana pasada, yo trabajé, colocamos seis implantes encima, en un paciente, que no podía tomar ni una dosis de anestesia química, porque sufría el corazón. Solamente con hipnosis. También, la semana pasada, un alumno nuestro que es anestesista, un paciente que estaba totalmente con dependencia química, estaba drogado, alejó a una cirugía urgente, y lo cedó con hipnosis. La cirugía perfectamente le halla. Bien, y en esos casos, ¿qué tipo de hipnosis es la que se aplica a los pacientes? Imagínate que nuestra mente es un computador, donde tienes dos partes, hardware y software. El hardware sería la parte rígida, donde trabajan los médicos, que sería el cerebro. Nosotros trabajamos en un software, que es la parte intangible, que sería la mente. Y la mente donde están los virus, el no puedo, el no acredito, el no consigo. Y la hipnosis lo que hace al paciente es liberar una sustancia llamada endorfina, que te provoca esa anestesia. Ahora, esa endorfina la liberamos con imágenes, no con palabras. Nuestra mente se configura con imágenes, ¿está? No puede decir feliz, qué felicidad, él no sabe. Feliz cómo, cuándo, ahí él sabe, la mente, ¿no? Y realmente eso no es invasivo, no hace daño, pues solamente charlar bien, es una comunicación correcta, perfecta. ¿Y no se asume el riesgo de que en determinado proceso, o en el proceso de la intervención, se interrumpa la hipnosis, el paciente vuelva en sí y se despierte? Claro, sabiendo ese riesgo, nosotros lo que hacemos es, configuramos, digamos, al paciente, que toda vez que yo haga tal cosa, él duerme de nuevo. Entonces, lo entreno en esas partes. Entonces, él se está acordando, yo le toco un botoncito, diríamos, y él duerme de nuevo. ¿Y qué tanto tiempo de entrenamiento se precisa antes de una intervención, por ejemplo? ¿El hipnólogo? ¿El hipnólogo con el paciente? ¿Cuánto tiempo antes? Antes, ah, no, puede ser en tantos años. Puede ser en el momento. Sí, puede ser en el momento. Si la comunicación es buena, puede ser en el momento. ¿Y el paciente está consciente de lo que está haciendo? Sí, está con conciencia, no está consciente. Explíqueme la diferencia un poco. Tenemos conciencia y consciente. Por ejemplo, ahora tú estás consciente de estar hablando contigo, ¿verdad? Estás consciente. Pero no te diste cuenta que cruzaste las piernas recién. Ese automático, ese trabajo yo con la hipnosis, que sería el no consciente. Entonces, tenemos conciencia y no conciencia. Lo que tenemos que eliminar sería el crítico, que es nuestro gran enemigo, que es la mente consciente, que es el crítico en exceso. Ahí tú aceptás sin cuestionar ninguna orden. Esa hipnosis. Por eso tiene que ser una especie de comunicación excelente. Es como cuando uno está enamorado. Cuando está enamorado, sí, salta y no salta, no sé ni por qué. Cuando se va el amor, yo no voy a saltar por qué. Entonces, él no pregunta nada, él actúa. Eliminamos la parte crítica y trabajamos solo con la memoria. El tálamo y el hipotálamo que él induce. El crítico es el que él deduce. En tal caso, para dejarlo claro, usted no sería un sanador, sino un facilitador. Exactamente. Hacia la persona que va a... Soy una herramienta. La hipnosis no cura absolutamente nada ni a nadie. Lo que hace es, como tú dijiste, facilitar la ayuda al anestesista o al cirujano para hacer una cirugía, por ejemplo. ¿Y hasta qué punto puede trabajar dentro de una institución? ¿Previo a entrar a un quirófano, por ejemplo? Claro. Yo entro en un quirófano, entro a resonador magnético, queda afuera, queda al lado del paciente. Porque, como es una comunicación, cuanto más cerca del paciente estés, mejor. Yo lo toco, le doy a aquel apoyo paternal, diríamos, al paciente se sienta bien. En odontología, por ejemplo, yo trabajo de frente y odontólogo de lado. En el quirófano me coloco toda la vestimenta necesaria y estoy siempre con pacientes de lado. En parto, en parto es sensacional. Parto sin temor, al no tener temor no tiene dolor. Y liberás oxitocina, que es un induce y el útero se dilata fácilmente. Ahora, el dolor en una intervención quirúrgica es producto de la agresión a las terminales nerviosas que estamos teniendo. ¿Todo eso se consigue inhibir mediante la hipnosis? Totalmente. Porque la hipnosis se da, esto fue probado por la neurociencia, en el giro anterior del cíngulo. Ese giro anterior del cíngulo es donde tiene la mayor cantidad de neuronas dopaminérgicas. Por eso la hipnosis para el dolor es sensacional. ¿A qué nos preguntan si más allá del dolor, por ejemplo, puede modelar el carácter, por ejemplo, a la hora de proponerse dejar de fumar? Si el paciente quiere dejar de fumar, porque tiene quien quiere y tiene quien precisa, ¿no? Si él quiere, él deja. Usando las técnicas que nosotros le damos, deja. Nosotros tenemos en San Pablo, tenemos un 83% de suceso. Si él quiere, ¿no? Que independiente químico es complicado. Porque si él me llama, yo le atiendo. Si no, si me llama la mamá, el papá o la esposa, no me va a dar resultado. ¿Cuánto tiempo puede llegar a estar en los resultados de la hipnosis un paciente? Una pregunta. No importa. Lo que me interesa es que tú aprendas auto-hipnosis. La hipnosis es limitada, es como un celular. Lo que me interesa es que tú carregues tu celular. Entonces ahí nosotros al paciente le enseñamos técnicas de auto-hipnosis para que toda vez que él precise, él entre a la auto-hipnosis y alivie el dolor de nuevo. ¿Y en un quirófano cuánto tiempo puede estar así? Ah, ¿y cuando yo estuve con él? Pero el tiempo que lleve la intervención. Puede ser horas. Exactamente. Horas, tres horas, cuatro horas. En un, por ejemplo, en cirugías de muela de juicio incluso, demora seis a ocho horas a veces. Que están allí. No me puede dar el lujo de salir a tomar un café y sí se me despierta. Te hubieras esperado un poquito que ya venía Fabio. Yo tuve cirugía también de él. ¿Sí? Sí, tres horitas más o menos. Sí, ese tiempo. Llego, tiempito. Y cuando viene complicado demora un poquitito más. Sí, me hubiese venido muy bien. No importa el tiempo. Yo sé que estoy a estar contigo permanentemente. En cuanto yo esté y tuve la confianza que tú precisas de que está alguien conmigo allí al lado. Fabio, ¿a quiénes apunta el curso de hipnosis clínica que vas a estar brindando el próximo 5 y 6 de mayo en el Hotel Crystal Palace? Bueno, primero a toda persona que esté interesada en el área de la salud. Por ejemplo, puede ser un terapeuta que quiera aplicar, acupunturista que quiera aplicar para evitar el dolor en la aguja. O sea, médicos, odontólogos, enfermeros, todo el que esté vinculado a la salud o está independiente y quiere entrar en ese ramo, perfectamente bien. ¿Hay acá en Uruguay clínicas, hospitales, sanatorios que utilicen la hipnosis para un procedimiento médico? Para procedimiento médico no conozco. Y el otro día, justo hablando con un médico amigo, me expliqué... Mi escuela es rusa y yo estudié con dos rusos interesantes en un matrimonio. Que una, la esposa, era directora del Pereira Rosel. Y él era director de radiología que hoy sería oncología. En el año 54, 55, ya pegaba los libros de ellos para estudiar. Qué interesante. Estamos estirando la nota, los efectos de saber cuál de los dos, o quién, se va a someter acá. La demostración. No nos arriesgamos a ver cuál de los dos... O sea, ¿podemos hacer una demostración acá? Claro, claro, claro. ¿En qué consiste básicamente la demostración? Es ver cómo podemos engañar la mente de él, por ejemplo. La mente de él, la engaño perfectamente bien. Al engañar la mente yo consigo que suelte endorfina. Lucas, ¿estás nervioso? ¿Estás nervioso? Lucas, vení, Lucas. Porque Lucas hoy presenta el libro. Hoy presenta el libro. Estás un poco nervioso, Lucas. Vení, vení. Vení, vení. No te pongas más. Vení, vení. Las felicitaciones. Muchas gracias. Lucas, buen día. Buen día, gran cocinero. Lucas trabajó y vivió en Brasil también. Vivió en Brasil. Hoy es un día muy especial para él. Hoy presenta un libro de recetas extraordinario. Y bueno, ¿qué mejor que arrancar el día con esta experiencia que... Cualquier cosa que te mande, pues es la culpa a mí. Bueno, claro. Hoy no desayunas, no pasa nada. No pasa nada. No, pues solo desayunas igual. Es lo mismo. Ocho horas de ayunas. Capaz que no hace más efecto todavía. Claro. Ahora, ¿qué hacemos? Puedes tu mano así, por favor. Vamos a engañar tu mente. ¿Correcto? Correcto. ¿Cuántas pelotitas ves ahí? Dos. ¿Cómo sabés que hay dos? Porque las veo. ¿Cuántas tú ves ahí, Cristian? Ninguna. Federico, ¿cuántas ves ahí? Y ahí veo una y media. Una y media. Y yo no veo ninguna, ¿verdad? Entonces cada uno tiene un punto de vista diferente. ¿Quién tiene la razón de nosotros cuatro? Yo. Y es así. Es así. Está bien, se nos discutimos. Todos. Cada uno tiene su punto de vista, lógicamente. ¿Qué tengo que hacer yo? Engañar tu mente. ¿Cuántas pelotitas tenés ahora? Una. ¿Cómo sabés? Porque la veo. Entonces me petás la otra mano, por favor. Permiso. Sí. Entonces, él está consciente. Ayúdame, mirá, el consciente de él es con conciencia. Cerrá tus ojos, por favor. Ahí fija con conciencia solo. Voy a engañar la mente de él. Ahora tenés una bolita solo, ¿verdad? Dos. ¿Cómo sabés que tenés dos? Porque las toco. Entonces, esa es tu verdad. Sí. Tu realidad. Abrir los ojos, por favor. ¿Viste, no? ¿Cuántas narices tenés? Una. Vamos a ver. ¿Cierra los ojos? Sí. Es verdad, te juro. Sentía dos. No tomaste desayuno, pero tomaste una cosa, ¿no? Notable, Fabio. Un placer. Gracias, Lucas. Viste qué manera de arrancar el día, ¿eh? Me lo llevo esta tarde. Totalmente. Fabio Puente, un aplauso para Fabio. Gracias. Cinco y seis en el Hotel Crystal Palace. ¿A partir de qué hora, Fabio? De las ocho. ¿Puedes dejar un teléfono de Uruguay? Sí, ya está. Ya está. Perfecto. Ya está ahí. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Notable. Bueno, quien está, se salvó muy poquito el Urdes. Casi venís vos, Urdes. Casi te toca. Casi te toca. Casi te toca.